A Roberto Correa solo le faltan cuatro materias para recibirse de Ingeniero Electromecánico. Y en esta instancia aplicó para una beca de estudio en Europa, en la Universidad de Pau, Francia. Soy Correa Correa, estudiante de Ingeniería Electromecánica de la Facultad de Ciencia Exacta de la Universidad de Santiago del Estero. Y he aplicado una beca al programa Arfitec en la que he quedado convocado y voy a viajar a Francia ahora el 24 de agosto para cursar un semestre en la Universidad de Pau, que es una universidad donde tenemos lo que se llama Ciencias de la Ingeniería. Y voy a cursar un semestre en materias específicas de mi carrera. Actualmente he terminado el cursado de Ingeniería Electromecánica, me quedan cuatro materias por ofendir. Y en el semestre que haré en Francia, cursaré materias específicas, como por ejemplo una materia que se llama Aire Húmedo, que pertenece a lo que es la llama de aire acondicionado. También vamos a ver mucho lo que son Ciencias de la Termodinámica, más específicamente. En lo que respecta al idioma, he tenido la oportunidad de cursar francés en lo que es el CCL, que pertenece a la universidad. Y en una segunda oportunidad también en la Alianza Francesa de Córdoba, modalidad virtual. Lo único que he tenido que hacer ha sido comprar el material de estudio, que era un libro. Mi consejo a todos los chicos que estén cursando en la universidad, que aprovechen todas las oportunidades que esta les brinda, porque les va a servir tanto académicamente como en su vida profesional y en un futuro.